bien hicimos entonces todos los insert vamos a generar algunos select ya y yo como de forma comentado colocó acá yo le llamo consultas ya pero todo lo que estamos haciendo son consultas o sea es como bien bien raro pero está digamos consultas son ya unos selects más complejos y empezamos con algunos ser por ejemplo tipo tipo prueba select tipo prueba por ejemplo listado de usuarios tengo idea y nombre no es cierto qué cuyo nombre comience con con de por ejemplo para que salga dani listado de usuarios cuyo nombre comience con de se guardan que vimos el día luna no como de nada seguirse se acuerdan o no listado de usuarios cuyo nombre comience con de porque con qué instrucción era bueno bueno obviamente para poner alguna tradición pero con el like el principio sería cuando dice listado de usuarios profe que datos con ese listado de algo es que son todos los datos ya sería select todo from usuario donde el nombre like y que empiece con de o sea decir de porcentaje y ello va a mostrar a todos los usuarios cuya letra comience con de que en este caso uno solamente uno daniela moreno y el el uso de de light se utiliza mucho para buscar para buscar usted quiere buscar o por rubro o por no sé qué cosa pero eso es cuando empieza cuando comienza claro claro donde se encuentre la letra d sería así recuerden vamos del del select más tierno a lo más complejo ya vamos con otro tiene necesito otro como para ir alistando motores productos por ejemplo listado de productos entre 5 y 10 mil pesos no sé cuántos hay pero podemos hacerlo como lo habíamos hecho hasta ahora o con la palabra reservada between ya hay algo nuevo hay una digamos palabra reservada between que se utiliza mucho para las fechas y para los precios por ejemplo o sea donde la fecha sea ésta esté entre esto y esto o el precio esté entre 5 y 10 entonces cómo hacerlo mira sería select todo quiero ver todos los productos recuerden que puedo colocar select todo from cuando yo quiero sacar datos de una tabla select todo from producto donde el precio between between esté entre por ejemplo 5 mil y 10 mil pesos between es entre o sea así en claro o sea casi uno digamos traduce es entre entonces sería sería así como quiero ver todos los productos donde el precio esté entre 5 mil y obviamente 10 mil y si a él de arriba no pero ese select es uno uno completo por eso no se ve yo creo que lo incluye no lo sé veamos de hecho hay que ver si hay si hay allí uno que tenga precio 5.000 vamos a poner 4.500 entonces ya para ver si incluye o no que el pollo entero vale 4.500 por eso veamos viejo yo no lo recuerdo y lo incluye viejo si lo incluye es inclusive 4.500 o sea es un muy buen dato es saber que inclusive con las fechas podemos hacer lo mismo por ejemplo podemos decir incluso entre horas entre minutos o entre meses por ejemplo decir quiero un listado de las ventas de marzo ya pero aún no voy a ir en hacia ese tema para no digamos compliquizar la prueba 2 entonces vituín por ahora se suele utilizar a los precios lo podemos dejar incluso entre paréntesis como una norma ahora si se dieron cuenta ese select de arriba chiquillo mostró la marca como id o sea eso lo podríamos haber hecho después con algún otro select por ahora para la prueba solamente así vamos complejizando veamos listado de marcas listado de marcas listado de marcas ordenadas por nombre de forma ascendente o sea quiero el listado de marcas ordenado por nombre de forma ascendente como sería esa esa consulta chiquillo como sería esa esa consulta chiquillo selecto ya ya where where donde el nombre donde el nombre no 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 tú me dijiste where yo escribí habría que ponerlo al tiro chiquillo porque el where es para una condición por ejemplo listado de marcas que empiecen con tanto ordenado entonces ahí dirían where no hay ninguna no hay ninguna o sea el listado de las marcas que no tenemos un nombre o sea sería selectado from marca inmediatamente order by nombre de forma ascendente ahí sí costó pero salió y fíjate que arrojó primero números 120 agro super becker cristal y ahí sobre lo que es la 1 la dejo el último porque es con ese recuerden que estamos con la consulta ultra tiernas ultra tiernas vamos con la 4 listado de ese select quiero ver todas las marcas ordenadas por nombre de forma ascendente listado de marcas ordenadas por id de forma descendente bien si mirar arriba o sea sería selectado from marca order by id descendente o sea del id mayor al menor 7 es becker hasta el 1 que es soproles vayan ejecutando ahí por un mes 5 me la cae que dejó sucio 5 5 ya empezamos a compliquizar un poquito estamos aún en la prueba viejo al poner eh cuando quiere ver la marca ordenada por nombre de forma ascendente si claro porque es primeros es símbolos números letras ya 9 birth jajaja maravilloso vamos complicando por ejemplo quiero ver nombres y precios de todos los productos eh ordenando de precio mayor a menor fíjate que ahí yo lo redacte de otra forma como sería del precio mayor o del de menor a mayor precio calmado espérate los productos ordenados de menor a mayor precio ahí está redactado de otra forma de menor a mayor es ascendente sí o sí y ordenarlos por por precio pero debe mostrar el nombre y el precio o sea como estaría mal esto para la prueba porque aquí a veces pasa que leen rápido y empiezan a hacer usted si en la prueba pone select todo from ahí empezamos mal al tiro estaría mala pero por qué razón está está mala chiquillos porque porque yo pedí el nombre y el precio yo no pedí ni el id ni el id de la marca entonces cuando dice listado de todo ahí es select todo from ya dice nombre y precio de todos los productos ya entonces sería select y lo que me pide o sea select nombre coma precio from producto la tabla producto y que lo ordene de menor a mayor precio o sea order by precio de forma ascendente como dijo Joaquín ascendente del menor al mayor descendente del mayor al menor ¿no? o sea está redactado de otra forma pero es lo mismo el precio más barato es la mayonesa el más caro es lomo vetado ¿ya? insisto aún estamos y fíjate que ya llevamos 5 consultas a modo de prueba 6 mostrar la cantidad de productos hay no mostrar la cantidad de productos esa creo que no la hemos hecho la hice el día lunes súper rápido pero no la hemos visto mostrar la cantidad de productos como lo hago mira digo select y hay una función llamada count y quiero contar por ejemplo los ids ya quiero contar los ids from la tabla producto mira la consulta pequeña me dice que son 7 quiero contar los ids de los productos que al final si cuento los ids me van a decir cuantos son select count from producto también se suele ver como count eh 0 indicando que 0 es el id pero ahí sería como quiero contar a todos los ids de los productos o sea quiero contar los productos me dice 7 ¿ya? mostrar la cantidad de productos por ejemplo 7 consulta 7 vamos avanzando orígido cantidad de productos que comiencen con b larga por ejemplo baker ¿no es cierto? quiero ver cuantos productos empiezan con b larga ya select count select count select count select count id ¿no es cierto? from producto y la condición cual sería chiquillo ¿no? y la condición cual sería chiquillo pero como escribe eso hijo hay que donde empiece con b perfecto donde nombre like b asterisco o sea por ciento ahí está me dice 0 y esta b que el chiquillo ¿no? pero con b alta te digo que no lo automatizaba el a ver veamos no tampoco ah estamos de producto no de las marcas ve que no esta en la marca cantidad de marcas claro from marca y b minúscula nomas ya ahí está 1 no porque si 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 claro si digamos funciona en el tema de los datos chiquillos y eso si hice yo mención en el tema de la de los nombres de los campos y de las tablas no ahí si deben ser eh case sensitive ya cantidad de marcas comienzan con b pero ya cuando estaban haciendo la cuestión por los jugadores algunos estudiaban los países con mayús por ejemplo y los mostraba igual hasta ahí chiquillos recuerden que son algunas consultas chiquititas para la prueba es una sola tabla pero ahí quiero empezar después con las consultas más grandes chau viejo entonces vamos a dejar este video hasta aquí y vamos ahora a seguir con las consultas un poco más tensas digamos ya y son las 12 para que vayas a comprar chulipana si quieres